Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar sobre la situación del vecino país de Haití, situación que nos preocupa tremendamente. Yo creo que, por no decir que es el más importante problema que tenemos en la República Dominicana, se cuenta entre ellos. Nos acompaña el historiador Manuel Núñez, quien desde hace muchos años ha advertido que esta es un volcán a punto de explotar, bueno, ya ha explotado hace unos años realmente. Y los últimos acontecimientos hemos visto que dos aviones norteamericanos han sido tiroteados desde el territorio de Haití y han tenido que venir a aterrizar en la República Dominicana. Y producto de esto, las Naciones Unidas han retirado el apoyo humanitario a Haití. Y imagínense un país, un desastre de país como hay ahora mismo, donde las bandas enfrentadas pues atentan contra la población. De hecho, estaba viendo en las redes un video donde una señora fue avaliada y se veía mutilada toda por estas bandas. De manera que recibimos a Manuel Núñez y también para comentar qué va a pasar donde ahora tampoco tenemos un interlocutor claro, aunque el primer ministro fue depuesto y ya hay un supuesto, una persona que es empresaria ahora mismo en ese cargo, pero por qué fue depuesto no está muy claro. ¿Y cuál es la situación política y el rumbo de esa nación hermana y vecina? Pero que la verdad es que está en una situación ahora mismo de precariedad, de violencia y que no entendemos cómo se va a solucionar. ¿Y qué han hecho las misiones oficiales que han ido? Por ejemplo, fue una misión de Canadá, tengo entendido, la de Kenia, pero apenas creo que son ciento y pico de hombres. ¿Y quién va a resolver ese problema, Manuel? Bueno, aparentemente es un problema que no tiene una solución en el corto plazo visible. A pesar de que ellos siguieron un plazo de un año o dos años para celebrar elecciones, no hay ni siquiera la visión de cuándo se le pondrá punto final a las bandas que asellan ese país, bandas que asesinan, que matan, que violan, que mantienen en intranquilidad a la población. Son más de 200 grupos dirigidos, comandados, capitaneados por Jimmy Cedicier, alias Barbecue, que es el jefe del G9, que es la federación mayor de bandas que controla el territorio. Tienen el monopolio de la violencia, tienen el control territorial, la comisión de gobierno que hay, es una comisión en cierto modo decorativa, tiene como único medio de coacción a la policía, pero la policía es minoritaria y no puede contrarrestar el poder de esas bandas. O sea que evidentemente estamos en una situación en que la única manera de recuperar el control territorial sería con esta intervención internacional, pero una intervención internacional insuficiente, de unos 500 soldados kenianos que no tienen todos los medios para ponerle punto final a la banda, que resultan ser, digamos, insuficientes porque la misión de la MINUSTAG que hubo en Haití, que duró allí 17 años, que mantuvo el control territorial, tenía 8 mil personas. O sea, evidentemente estamos hablando de una cantidad que puede prolongar el conflicto porque al ser insuficiente para responder a ese desafío y para desarmar a la población armada, pues evidente que es una visión básicamente para entretener a la comunidad internacional y decir que están haciendo algo. Ahora la propia comunidad internacional encabezada por las Naciones Unidas decide retirarse económicamente de Haití debido a la inseguridad que hay para el uso del aeropuerto. Primero, bombardearon tres aviones y eso hizo que, primero demostró que las bandas tenían el control de los espacios más importantes, de los puertos y aeropuertos, y segundo, también demostró que la misión internacional no tiene la capacidad para asegurar a la población extranjera que está allí cumpliendo misiones internacionales y para asegurar incluso a las embajadas y a la población que controla el mando político o formal reconocido por la comunidad internacional, donde hay un presidente y un primer ministro. El primer ministro anterior fue obligado a renunciar, el señor Conille, y ahora hay otro primer ministro que es del gusto del que tiene el control de la presidencia del comité presidencial. Tengo entendido que por eso lo sacaron, porque él quería, el anterior, Conille quería sacar algunos ministros y se opusieron. Yo creo que Conille había tomado protagonismo. En Haití hay una dificultad, que es que el sistema político que es calcado de Francia, en términos de mando, tiene una doble legitimidad. La legitimidad del presidente, que en este caso se ocupa de los aspectos generales de la defensa y de las relaciones internacionales, y la legitimidad del primer ministro, que es que se ocupa del gobierno, porque es el jefe de gobierno, el jefe de los ministros. Y eso crea un país pequeño en Francia, pues un país muy grande y donde hay, está dividido en departamentos. En el caso de Haití, que es un país pequeño, tener dos presidentes en funciones es difícil, sobre todo porque no hay instituciones que puedan mediar. Los primeros ministros son controlados por el parlamento, por allí no hay parlamento. Y al mismo tiempo tienen que obedecer a las directrices del presidente. Pero el presidente en este caso era presidente de una comisión o presidente de un comité presidencial, que es el señor Leslie Voltaire, que a su vez le dio un golpe de Estado a Bonfils para quedarse él, porque cuando hubo la reunión de Naciones Unidas, él no fue recibido debido a que él era un secretario y subió de secretario a presidente, el señor Voltaire. Pero al mismo tiempo, como Conille tenía un protagonismo internacional muy fuerte, que podía opacar a Voltaire, Voltaire decidió liquidar a Conille, presionarlo para que saliera y finalmente lo sacó para colocar a una persona que obedeciera dócilmente a sus propósitos. Las noticias dicen, Manuel, que está la situación peor después del derrocamiento de este primer ministro y que ahora ha sido un golpe para unas posibles celebraciones de elecciones. Sin embargo, yo no veo que nada estaba tranquilo. ¿Qué es lo que ha sido...? Bueno, no está peor porque allí... Yo veo todo igual, igualmente mal. Lo de peor es empeorar, o sea, no hay una palabra para después de peor. O sea, es decir, algunos dicen más peor, pero bueno, peor ya es un superlativo. No necesariamente tiene que ser con más o malísimo, sino que es peor. Entonces, naturalmente, lo que sí se ve es que la situación está en un estancamiento, que las fuerzas internacionales no están haciendo su trabajo, que están en una situación de status quo, y que están en una especie de convivencia con el estado de las bandas, lo cual evidentemente lo vuelve muy peligroso, porque entonces lo que haría sería una prolongación total del conflicto y al mismo tiempo una dilapidación de los recursos que se han gastado para ponerle punto final a las bandas. Lo que es real es que mientras no se tenga una pacificación total del país, un control territorial, un control del espacio marítimo, un control del espacio aéreo, un control del territorio, un control de lo que es la convivencia en todas las provincias y un aspecto de seguridad para la población que lo puede dar una policía, en este caso, y una guardia efectiva. Mientras eso no ocurra, pues no hay condiciones para celebrar elecciones, porque las elecciones tienen sentido... Que ni siquiera están documentados. Sí, exacto. Aparte de documentar a la población está el saber dónde que va a mandar, porque si no tiene un mando que le responda, un mando que implique que haya una fuerza que lo mantenga, el presidente va a durar menos que una cucaracha, lo que ha pasado, hay que ver lo que pasó con yo. Lo que ha agarrado, hay que ver lo que ha ocurrido. Ahora mismo el poder está desmigajado, está atomizado en bandas que están dirigidas por estos grupos, que son los que tienen el control del país, que lo que hacen todo tipo de desacciones. Anuel. Vio a las mujeres, hacen pillajes de la población, cobran peajes, secuestran. Es decir, es una situación totalmente irregular que la misión keniana no ha podido ni siquiera... Tocar, yo diría. Tocar en lo más mínimo. Yo te pregunto justamente en ese sentido. La MINUSTA era una misión de paz, de pacificación, que no tenía una injerencia en lo que era la organización del territorio. Y la MINUSTA pasó muchos años en Haití, decidieron sacarla, se dijo que iba a ser mucho peor, que no era el momento de sacarla, se advirtió esto, y como quiera se sacó, y ahora todo está peor. Pero no fue que la MINUSTA tampoco hizo lo que se pretendía que hiciera, que era una organización del territorio, una pacificación total. Las bandas han tomado mucho más preponderancia después que salió la MINUSTA. Pero mi pregunta es, ¿la misión de Kenia sí se supone que se... O no, es una pregunta. ¿Qué se supone que haría más que la MINUSTA, teniendo mucho menos hombres? La misión de Kenia tenía como misión liquidada a las bandas. Si era una misión, no era una misión en el sentido de la MINUSTA, porque en la época de la MINUSTA no había en efecto bandas. Y de hecho la MINUSTA logró el desarme de la población, logró sacar a uno de los jefes de banda, apellido Costán, que era una persona que había incordiado a toda la población de Haití en aquel momento. Pero digamos que la MINUSTA fue una misión larga, excesivamente larga. De hecho, los propios, digamos, funcionarios onusianos de la ONU se quejaban de la extensión temporal de la misión, porque las misiones de las Naciones Unidas se calculan siempre con una etapa de conclusión de dos a tres años. La MINUSTA duró 17 años y los seixianos querían prolongarla. Pero evidentemente mantener una misión que costaba 900 millones de dólares por los 17 años ya era una osadía. Y naturalmente la misión se dio unos parámetros bastante limitados, porque estaba como misión de paz y de desarme, y no como misión para crear instituciones, que debió concebirse como una misión para crear una guardia nacional y para crear una policía nacional. Claro que eso no se hizo. O sea, no se hizo. Y evidentemente, una vez que la misión sale, el país, el Estado desaparece como tal, porque las bandas controlan el poder nacional del país, controlan el poder militar, el monopolio de la violencia, tienen el control territorial y tienen también el control de todos los puntos estratégicos de Haití. Entonces, frente a eso, lo que hay es un gobierno civil, entre comillas, sin ningún tipo de poder, reconocido por la comunidad internacional, que no tiene ninguna posibilidad de expansión a todo el territorio, hasta tanto no se produjo un proceso de liquidación y pacificación de Haití. Nos vamos a la pausa, Manuel. Y hablemos en este segundo segmento sobre algo que nos tiene muy preocupados, ¿cuál es la influencia en la República Dominicana de esta ola enorme de violencia que se vive en Haití? Volvemos de inmediato.